La Diputación ha entregado los premios de la novena edición del concurso provincial de Belénes, agradeciendo a los participantes el esfuerzo por mantener la tradición belenista en Palencia. Los ganadores han sido el Hogar Santísima Trinidad de Aguilar de Campó en la modalidad de Entidades, Carlos Fernández de Osorno en la modalidad Familias, la familia Antolínez Cuesta de Terradillos de los Templarios como Mejor Belén Nobel, la Fundación Benéfica Pedro Monedero de Cevico de la Torre, premio Antonio Lafuente por el Misterio Mejor Ambientado y la Escuela Infantil de Villalobón que se ha llevado el premio a la originalidad. Ya viene la vieja con el ágrima, Le parece mucho, le viene quitando. Ya viene la vieja con el ágrima, Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los reyes por los arenales, ya le traen al niño muy ricos pañales. Ya vienen los reyes por los arenales, ya le traen al niño muy ricos pañales. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. El niño la está mirando, ale pum El niño la está mirando, ale pum Y le pide de sepa Ale pum, ale pum, ale ale pum Ale pum, ale ale pum, ale pum, catapum Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José La Virgen y San José Y el niño Dios en la cuna Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Entre tanto, San José lo acaricia en sus brazos Y la Virgen María, y la Virgen María lo acaricia en su regazo Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Pastorcitos, traen noticia Trata nueva, os voy a dar Que tres reyes del oriente Que tres reyes del oriente Se dirigen al portal Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Yo también le doy mi cariño de verdad Ha nacido el niño que al mundo salvará Es fe y es amor En la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz El portal de Belén luce como el sol Y en la nieve fría ha nacido el Redentor Junto al mar una luz nace nuestro Dios Llegan los pastores a entregarle el corazón Le cantaré llena de emoción Cantan las campanas y repiten mi oración Ya los reyes van a los bosques a buscar Un camino blanco que conduce a la verdad El portal de Belén luce como el sol El portal de Belén luce como el sol ¡Más!